Lo que le decíamos, el tema del reclamo de los docentes universitarios, que sigue sin resolverse, no se avanza en lo que es la discusión paritaria para definir los porcentajes de aumentos salariales, posturas fijas y hasta ahora inamovibles de parte del Gobierno Nacional. Mañana hay una movilización y más reclamos, y otro día sin clases en las universidades del país. Estamos con Laura Ferrer Varela, ¿cómo le va? Hola, ¿qué haces, Fla? ¿Cómo te va? Bueno, decíamos mañana otro día más de jornada de protesta, y la pregunta es, venimos de una semana de paro. ¿Ha habido contactos después de esta semana de paro con Nación? No, ningún contacto. Es más, la última reunión fue el jueves anterior, al primero de mayo, y en esa reunión nos plantearon que, bueno, que esperaban a ver, para reunirnos después de la marcha, a ver qué es lo que pasaba en la marcha, un poco como a modo de reto, de duelo, digamos, de decir, a ver que un desafío entre el Gobierno, una pulseada que estarían jugando. Nosotros creemos que hicimos una semana, no es de paro, sino una semana de movilizaciones en todo el país, de distintas formas. Estuvimos trabajando en las plazas, en las facultades. Sí, con clases públicas. Por supuesto que estuvimos en el reclamo del 2x1, algo muy importante para nosotros. Para nosotros decimos que los docentes enseñamos en todo momento, enseñamos luchando también, porque si andamos a defender la democracia, enseñamos a defender la calidad de nuestra educación, enseñamos a defender nuestro futuro. Memoria, verdad y justicia es nuestro futuro. No hay solamente defensa del pasado. No, no, seguro. Laura, ¿cuánto gana un docente que recién comienza a dictar clases en la universidad? ¿Y cuánto uno que ya tiene 10 o 20 años de antigüedad? Bueno, es muy variado. Tenemos un sueldo garantizado para un docente que trabaja 40 horas por semana de 15.000 pesos, pero ese mismo docente que trabaja 10 horas por semana, que es la mayor parte de los docentes. ¿Qué porcentaje? El 64,5% de la Universidad Nacional de Rosario tiene cargos simples. Y ese cargo que recién se inicia no llega a los 3.000 pesos. ¿3.000 pesos? Sí, sí, sí. ¿Por 10 horas? Por 10 horas de trabajo, que nunca son 10 horas. Una de las cosas que nosotros hemos reclamado históricamente es que la dedicación simple no sirve para dar clases, porque vos estás 5 horas frente a alumnos, tenés que corregir, tenés que prepararte, tenés que seguir profundizando tus estudios, tenés que hacer un montón de otras cosas para poder seguir avanzando, o sea, que 10 horas semanales no existe como dedicación. ¿Cuál es el argumento cuando se sientan a discutir a nivel nacional la paritaria con el gobierno? ¿Por qué no? ¿Cuánto se había pedido y cuánto ofreció Nación? Para clarificar. Bueno, nosotros pedimos el 35% a nivel nacional, todos los docentes. No es lo que pretendemos, porque en realidad nosotros queremos un salario mínimo y vital y móvil como para todos los trabajadores, que sirva para poder hacer lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Desarrollar nuestras tareas, tener recreación, poder vivir y estar por encima de estas vicisitudes que nos implica este salario que no alcanza para nada y para la mayoría de los trabajadores dentro de nuestro país. Eso estaría alrededor de los 35.000 pesos. Muy lejos, necesitaríamos el ciento y pico por ciento de aumento. Nosotros acordamos un 35% todos los docentes de todos los niveles del país que esa iba a ser nuestra demanda. Esa iba a ser la demanda en la paritaria nacional que debía realizarse en el mes de febrero. Esa paritaria no se hizo, el gobierno dijo que no había que por qué hacer una paritaria nacional. Para nosotros es imprescindible la paritaria nacional porque de ahí sale nuestro salario, sale la garantía salarial de los docentes universitarios. El gobierno ofreció 18%, es más, es lo que propuso de aumento en el presupuesto universitario nacional para los salarios. 17% sobre el monto de lo que venía presupuestado en el año 2016. Eso no alcanza porque tampoco contempla el crecimiento vegetativo de la planta, no alcanza porque no contempla las antigüedades, el cambio de categoría, no alcanza por un montón de cosas. ¿Y presupuesto para infraestructura, inversiones, no de salario? Y bueno, eso es muy variado porque hay para universidades donde se da más a universidades donde se les dio menos. De acuerdo a la cara del rector o la cara del consumidor, podríamos decir, las universidades del conurbano se vieron muy emprogresidas también por un montón de cosas porque son universidades nuevas, la de Rafaela, de nuestra provincia por ejemplo, son universidades con carreras nuevas que había que montarle la infraestructura, que tenían programas para poder desarrollar. En nuestro caso, dentro de nuestra universidad está el Politécnico en Granadero, Baigorria, con una limitación dentro de los cargos también. Hay un montón de temas que han dejado de este gobierno de llevarlas adelante, de programas, el Conectar Igualdad, de programas de extensión, de muchas cosas de las cuales nosotros también tenía que ver con insumos propios de los docentes, nuestra formación. El año pasado firmamos por los cursos de capacitación docente, la plata. Tampoco llegó la plata para rentar a los adonores, tampoco llevó la plata para terminar con los contratos. A ver, en lo concreto, ¿ustedes siguen con el mismo salario del año pasado? Exactamente. No, perdón. En la mesa de negociación salarial, el gobierno nos dio el 4%. ¿4%? 4%, sí, unilateralmente, al mes de marzo, que lo vamos a cobrar mañana, se supone. Le cobraremos un retroactivo de marzo-abril del 4%, que para algunos docentes significa, para muchos docentes, significan 400 pesos. Bien. Con ese panorama, la marcha de mañana y después, no saben en concreto si va a haber una convocatoria a discutir el tema del salario. Nosotros creemos que el gobierno se va a ver obligado a sentarse y a discutir. ¿Cuántos docentes marchan mañana? De acá de Rosario tenemos mil anotados, mil docentes y estudiantes, ¿no? Y queremos también que nos acompañen los padres, que nos acompañe el conjunto de la ciudadanía, como los invitamos en cada una de nuestras acciones. Creemos que es la defensa de la educación, no es un problema de los docentes, la defensa de nuestro salario no es un problema nuestro. Pero nosotros estamos defendiendo la educación, la ciencia, la tecnología. Estamos viendo que este gobierno, por eso no hace nada, es lo mismo que pasó con el CONICET a fin de año. Tenemos que sentarnos y discutir qué es lo que queremos para nuestro país. Y para eso queremos a toda la ciudadanía junto con nosotros. Muchas gracias. De nada.